Con el fin de realizar un acompañamiento de seguridad y protección en el próximo paro a ejecutarse, en Consejo de Seguridad se dialogó acerca de varios frentes de protección que se cumplirán en esas jornadas con el objetivo de brindar por medio de la participación de los entes encargados controles de seguridad. Vamos a tener una alerta muy puntual en tener un plan candado, en tener los teléfonos muy activos, en recibir la información por parte de la comunidad frente a cualquier situación que pudiera generar algún tema de análisis o de acción por parte de nuestras fuerzas militares y de policía. Así que esa es la conclusión, lo han escuchado ustedes directamente por parte de nuestros coroneles, de nuestro equipo de la personería distrital y entonces hoy podemos decirle a la ciudad que continuemos con nuestras actividades rutinarias, que tenemos la tranquilidad de tener una ciudad segura. Asimismo, dejó dicho el alcalde distrital la importancia que se tiene en cuanto a la seguridad con la ciudadanía, dejó claro que las alertas estarán encendidas en bienestar y apoyo de la comunidad. Vamos a tener unos cierres en las diferentes entradas y puntos críticos del municipio para que no se alarmen. Es un ejercicio práctico que estamos realizando con el fin de ajustar, cierre, un plan denominado plan candado, donde con participación de patrullas mixtas, de ejército, fuerza armada, la policía nacional, infantería de marina, pues vamos a hacer controles diversos. Por medio de estos controles de seguridad, se busca que la comunidad conozca los diferentes tipos de ejercicios a ejecutarse ante estas actividades.